Música Amigos de Agroinforme, bienvenidos a esta jornada de miércoles 17 de febrero varios temas que vamos a estar hablando con ustedes, pero sobre todo hoy nos vamos a dedicar prácticamente todo el programa a hablar de la expoactiva nacional. ¿Por qué? Porque se viene una gran exposición, la número 25, que no se pudo realizar durante el año 2020, que no se pudo tampoco realizar en el mes de marzo y que se va a realizar del 26 al 29 de mayo. Eso, reitero, ya está confirmado por parte de directivos de la Asociación Rural de Soriano. Pero vamos a comenzar primero de esta manera y después vamos a ir a los detalles. Homenaje a Cerro Chat, vuelo y en Sanducero. Acordeonista que allá en Cerro Chato gastaste el zapato bailando al compás a dos vagundes que allá en los ochenta no lleva la cuenta, no pierde el compás Acordeonista de la violilera, la polca fiastera del barrio inventó A San Lucero poblado se arrochando, lo puso en el marco de su corazón Y es el digno de venirlo a ver como dos muchachos El arroyito guapillú, esa inspiración Y el pago como una perdiz, que se ocultó Ya se presenta en esta polca, yo les asumo Vamos a comenzar con el desarrollo de la información agropecuaria Vamos a hablar con Jorge Andrés Rodríguez a propósito de cómo se viene preparando la partida ¿Qué fue lo que hizo cambiar justamente esta decisión de marzo a mayo? Bueno, sí, después de mucho tiempo de trabajar con el protocolo y eso Y dado el cambio en la circunstancia con respecto a la pandemia Y la evolución de la pandemia Y estando en contacto con el Consejo Departamental Y autoridades de Salud Se decidió, y el Ministerio de Ganadería Se decidió posponer la Expo A la última semana de mayo, del 26 al 29 de mayo Lo creemos lo más prudente Un poco por el movimiento social que tiene además Una cosa es lo que se pueda controlar con un protocolo dentro del evento Pero además implica mucha movilidad de personas en el armado El movimiento social en el departamento de gente de toda la región Que se está moviendo Veíamos lo más prudente posponer la 25ª edición Con un tiempo prudencial además Más para que las empresas pudieran estar más tranquilas Porque ya está empezando el armado final La exposición está prácticamente armada Y eso a tiempo también hay una empresa Que estaba con alguna duda por el tema de sanitario También a tener la tranquilidad De poder llevar adelante el evento De la mejor manera posible Con respecto al predio Igual va a tener las mismas características Que en el mes de marzo, ¿no? El predio es las mismas características Con la evolución de los procesos de cultivo Por primera vez en la expo Vamos a poder mostrar una cosecha de soja Que eso nunca se daba Por los ciclos y la fecha En vez de la cosecha de maíz de primera Va a ser de soja Y bueno, creo que Además Tiene otro entorno Por la propia época Estando más en el pleno otoño Y Jorge Andrés También se refiere a otros temas Que marcan justamente El trabajo que viene realizando La Rural de Soriano En el predio de la exposición Bueno, nosotros pensábamos Lo que llamaba la atención De la expo pasada Era el nuevo gobierno Y la 25ª edición de Expo Activo La 25ª edición va a estar Lo que sí vamos a tener Una realidad productiva muy distinta Por el escenario de precios Porque venimos de una cosecha de invierno Muy buena Y esperemos estar En una buena cosecha de verano Que dependerá del agua Pero un escenario de precios Espectacular Y capaz Frente a una siembra Récord De una zafra de invierno Dado los precios que tenemos Y las condiciones Que se están dando Y vamos a poder mostrar La siembra de invierno En la propia expo Sobre rastrojos de verano Así que en resumen Las perspectivas son muy buenas Y además por supuesto Lo que va a ser avanzado El tema de Bueno, tratar de quitar Esta pandemia que tenemos En nuestro país Sin duda Sin duda Creo que esa es la responsabilidad De todos De cuidarnos entre todos Y además darle la oportunidad A las empresas Y a los productores De hacer De un evento de tecnología En un escenario distinto Con muchas mejores condiciones Para poder realizarlo Como acostumbra la expo Que sea la mejor expo de todas Una breve pausa Hay mucho más Expo Activa Nacional En esta mañana de miércoles Aquí en Agroinforme ¡Gracias! 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 ¡Gracias!